Propiedades de las potencias son 5. A por B elevado a N es... One moment. Vale. 2 por 3 elevado a 4 sería... Bien. A partido B elevado a N es... Por ejemplo, 6 partido 2 elevado a 3 sería... Bien. ¿Se ha ido? El padre de Susana. A partido M. Digo, a partido M. A elevado a M por A elevado a N, ¿cuánto es? ¿Te acuerdas o no? Cuando están multiplicando... Bien. Entonces, 2 elevado a 4 por 2 elevado a 3 sería... Bien. A elevado a M partido A elevado a N. Cuando están dividiendo... Bien. 2 elevado a 7 partido 2 elevado a 4 sería... Bien. Bien. Y A elevado a M elevado a N... Muy bien. 2 elevado a... 3 elevado a 2 sería 2 elevado a 6. Te voy a sacar un ejercicio para que...